Bienvenidos, ¿cómo están todos ustedes? La primera mesa de opinión de Antioquia inicia su trabajo del día de hoy. Muy contentos, como siempre, saludo a todos mis compañeros de la mesa de excepción de uno. ¿De quién? Llamando fotos. Claro. Ya me escribió y me dijo, Nacho, usted tenía la razón. ¿Yo qué sé? ¿Cuál era la razón de que se amable? Yo le dije, como él estuvo en el lugar antioqueño, entonces él me dijo, el mar allá era muy bonito, yo lo vi como verdecito bonito. Y yo antes de que se fuera para su destino le dije, espere para que vea un mar del color que es. Un mar bonito, mar bonito. Pues el hombre me dijo, Nacho, llegué y se plop. Y no ha despegado la sonrisa de satisfacción, ya nos contará. Cuando vuelva está en unas merecidas vacaciones. Vamos con muchos temas en el día de hoy y bastantes invitados. Y vamos a empezar por el municipio de Bello. Y le doy la bienvenida a Giovanna Posada Torres, es la secretaria de movilidad de Bello. Iba a decir de otro municipio, de Bello. Así que vean esto y ya arrancamos. Crecemos para darte seguridad y calidad de vida. Bello, ciudad de progreso. Y me gusta mucho mi invitada porque ahorita me estaba contando antes de iniciar el programa que ella se va a poner muy brava y muy templada. ¿Sí o no, Lili? Pero si es que tiene que hacer el año para que aprenda. Yo le voy a decir, Lili, sí, y pienso que tiene que ser estos municipios los que tienen que iniciar con esto. ¿Y de qué se trata el tema? Yo siempre he sido un convencido que hay mucho conductor que es malo. Sí. Y esos son los que debemos sacar de la calle. Sí, señor. Sí, eso es lo que deberíamos estar, pero, dele, sacando a los malos conductores de la calle. Y probablemente los problemas de movilidad se solucionarían en una gran parte. Pues que acumulan... Ah, por Dios, si son tranquilos porque no pasa nada. Pero resulta que en Bello ya va a pasar algo. ¿Qué va a pasar? Dice entonces del municipio de Bello, pues en aras de cumplir de la ley 769 del Código Nacional de Tránsito, específicamente pues el artículo 124 que nos habla sobre la reincidencia. Este artículo nos habla que si un colombiano o un ciudadano comete dos o más multas en un periodo menor o igual a seis meses, dos infracciones, se le suspende la licencia por seis meses. Entonces, nosotros es lo que vamos a comenzar a hacer en el municipio. A partir del primero de enero, pero porque no quisimos hacer la medida retroactiva, sino que quisimos como que la gente entendiera que era un tema concienzudo. Entonces, les dijimos, a partir del primero de enero, lo que nosotros vamos a comenzar a hacer es, señor, si usted es ciudadano, usted va en su moto, no llevaba casco, no llevaba sobat, ahí ya está cometiendo dos infracciones. Nosotros le vamos a suspender a usted la licencia por seis meses. Ah, no le puedo creer. Sí. ¿De una vez? De una vez. Ah, pero es que esa me gustó, Lili. Ah, no, porque te van a decir, no, qué pena, esta es una sola partidita. Pues que no cumplió... No, ahí cometió dos infracciones. Ahí cometió dos infracciones. Qué buena. Sí, por ejemplo, no sé si, digamos, yo hoy me pasé un semáforo en rojo. Sí. Y el día de mañana, no. Y el día de mañana resulta que estaba en la cebra. Por esas dos infracciones, ¿me da la suspensión de la licencia? O tienen que ser las mismas infracciones, o sea, dos semáforos en rojo. No, pueden ser diferentes, pero te daba el ejemplo, que una puede ser el tema del suave, la tecnomecánica, y otra el tema del casco. Entonces, ya ahorita tenemos un primer balance de octubre, que son 300 licencias de conducción no canceladas, suspendidas. ¿300 en octubre? En octubre, sí, porque evaluamos haberlo hecho retroactivo en los seis meses, como lo comenzó Bogotá, y nos daban 6 mil licencias que hubiéramos suspendido. Dios mío. Y pasan los seis meses, y la persona que le suspende la licencia, ¿qué? Ah, bueno, listo. Si en los seis meses la persona ya subsana, si esa persona que ya se considera reincidente vuelve a reincidir, ya no se suspende seis meses, sino que se suspende un año. Y si de pronto ellos son muy osados, no, es que ya no nos revisan la licencia, no, 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 no. Nosotros lo que vamos a hacer es que ya la cancelamos, y ya, pues, si él ya decide andar con su licencia cancelada, ya inicias todo un proceso penal. ¿Cómo hacen ustedes, por ejemplo, el caso, el dato de Liliana, me parece muy interesante, sí? Entonces, Liliana, hoy se pasó el semáforo en rojo, dentro de 15 días, dentro de un mes, pues, estuvo mal parqueada, bueno, unas cebras. Y la gente estará pensando, no, eso no se lo pica, no, no, que se van a acordar de lo que yo cometí hace tres meses. Eso está todo en una base de datos, los guardas están sistematizados, ¿cómo es esto? Sí, nosotros, pues, tenemos, manejamos todo con una concesión, ¿cierto? Que es la que nos maneja todos los datos a nosotros, inmediatamente, pues, a vos te ingresa la infracción, eso te carga en el sistema, y cuando nosotros ya, el ciudadano tiene dos infracciones, pues, nos brinca una alerta. Entonces, así nosotros, igual manera, cada ocho días estamos haciendo un barrido de, a ver, en estos ocho días, qué personas cometieron la falta. Por ejemplo, yo ayer estaba revisando las estadísticas y me encontraba, hay personas que una sola semana cometen 10 infracciones. Yo no sé cómo hace. Tranquila, que tenemos unos casos en Bogotá, señores, que veían cuántos, 180 o 200 millones de pesos, unas cosas impresionantes, multas. Bueno, 10 infracciones. Bienes, infracciones. Y casi todos son como la compañera que se pasa el semáforo en rojo. No, yo no le hago un ejemplo. Y le dan a ojo con eso. Pero le hago una pregunta, pero entonces usted me habla, dos, seis meses. Sí. Pero ese que cometió 10 de una vez, se la quitamos del todo, ¿no? Ojalá pudiera, pero no. O sea, yo tengo que ser cumplidora de la ley y es seis meses suspendida. Porque es que, perdón, le manda 10 infracciones para que se la retiren del todo. Sí, Nacho, pero lo bueno con ese conductor es que cuando vuelven y le activen su licencia, como le encanta cometer tantas infracciones, ya no va a ser seis meses, sino un año. Y así hasta que o se pone en cintura o se pone en cintura. Es que todo comenzó a raíz de que mis agentes de tránsito me decían, jefe, es que inmovilizamos la misma moto tres y cuatro veces en la semana. Y yo dije, no, tenemos que hacer algo más allá. Muy bien. Y solamente son para los que sacaron la licencia de conducción en el municipio de Bello, o si Nacho López pasó por allá y cometió una infracción y entre 15 ya me tocó volver y cometió una infracción, a mí también me la pierdo. Sí, también se le suspende. O bueno, le voy a cambiar la pregunta. Cometió una infracción en Medellín o en Río Negro y otra en Bello. Y me cogió usted con la segunda en Bello. Ahora, lamentablemente, los sistemas de las dos ciudades no están interconectados. Tendría que ser que la ciudad nos interconectemos, porque, por ejemplo, Medellín no está aplicando eso. Le voy a decir una cosa. Es que solamente es una implementación. Donde estuvieran interconectados no serían los 6.000, serían 200 o 300.000 licencias las que se irían todos a descansarse meses. 300 carros, 300.000 carros menos en la calle o motos. No hay necesidad. Mira lo que ella acaba de decir. Ella no se está inventando esto. Está simplemente implementando lo que ya está. O sea, que si no se da en otras partes, es porque no se ha querido implementar. Una noticia de las que me gustan, me la saboreo, porque me gusta la ley. Sí, sí. Es que es lástima que no esté muy interconectado. Entonces, el que cometió, por ejemplo, una persona en seis meses, por el cometió una inflación en Medellín, otra del municipio de ustedes, pero usted no se da cuenta de la de Medellín porque no están interconectados. Y la ley no obliga a todos los municipios están interconectados. Sí, pero no, igual es que Medellín no la está cumpliendo. En este momento tengo conocimiento de que en Vigado también aplica. Sí, pero usted me va a hablar con su amigo. Él se ha preguntado qué pasa. Nos estamos quejando de todo esto. La cosa es simple. Malos conductores, sacarlos de la calle. Descansemos de ellos seis meses. Si siguen siendo tan malos, descansemos de ellos un año. Y me imagino que después vendrá ya una que es casi que por vida. A mí también, Nacho, que me genera duda ahorita que usted menciona y que usted también lo estaba diciendo ahorita. Si, por ejemplo, me suspenden la licencia, pero uno, bueno, no va a decir yo, porque de allá me di como... Y salgo nuevamente en mi vehículo, y voy, no sé, estoy en el municipio de Bello y nuevamente ustedes me cogen y sale que tengo la licencia suspendida. ¿Qué pasa? Nosotros lo que hacemos es una cancelación ya de la licencia. Definitiva. Definitiva. Y si ya sale con su licencia cancelada, pues eso ya es una sanción penal. Sí. Así lo instauramos en la resolución que adoptamos. ¿Y qué pasaría con esa persona que está infringiendo? ¿Cárcel? Pues no me atrevo a hablar de eso, pero sí realmente es cárcel. ¿Sí? Sí. Wow, me gusta. Mire. Sí, 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 porque es que echa la ley, echa la trampa. Y aquí sería echa la ley. Sí, entonces póngase a cumplirla. Oye, me dejó con una buena noticia usted. Qué rico, tenemos dos municipios en el área metropolitana que la están aplicando. Secretario de Movilidad de la Ciudad de Medellín, desde la primera mesa de opinión de Antioquia. Ojo, ¿por qué no aplicar esto también? ¿Por qué no generar esa conectividad en todo el Valle de la Burra, incluido el Valle de San Nicolás? Tenemos muchos infractores, malos ciudadanos. Sí, señor. Bueno, esa me gusta. Vea, usted me está hablando, me quiero hablar de otra cosa, de los 300 agenticos. Pequeños. Pequeños, agenticos, chiquitos. Pero ¿cómo les terminó de ir con toda esa subsanada y todo lo que pasó en el municipio? En el área que usted maneja. Me estás hablando de... De todos los guardas y todo este cuento. Ya tenemos gente nueva, ya lo reemplazamos, nuevas obras de vida, gente... Ya que sepamos que sí. Bueno, sí, entonces yo tuve, como todos saben, una captura de 16 agentes de tránsito, eran 17, pero uno quedó inmediatamente en libertad antes de que los otros les dieran la domiciliaria. El tema realmente lo manejamos muy bien, porque mira, nosotros, por ejemplo, en la parte operativa pasamos del mes de septiembre el mes de octubre, aumentar el 32% de comparendos. O sea, pasamos de hacer 7000 comparendos en septiembre, haber hecho 10.000 en octubre, que fue el dato que me entregaron ayer. Entonces nosotros decidimos hacer de una mala noticia sacar lo mejor. O sea, los que se pusieron las pilas. Eso es lo que usted me está dando a entender. Eso es lo que le estoy dando a entender. Ah, ya hay que sustituir con el que no está. No, y es que no tiene, por Dios, señores. Hay que trabajar legal. No, 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 y hay que ser legales, por Dios. No, no. Y ya reemplazamos a todas estas personas, ya están en busca de ustedes, porque es un personal que tiene cierto grado de capacitación, calificación. Creo que eso no es pues a la jura. Miguel Ángel, venga, sea guarda de tránsito. No, sí, sobre todo pues que había tres subcomandantes, que son como pues la parte superior jerárquica, ¿cierto? A ver, nosotros, ante todo, está la presunción de inocencia, ¿cierto? Ellos están en su debido proceso. A ellos se les hizo fue una suspensión del cargo. Los cargos no se han declarado en vacancia. Nosotros sí incorporamos siete agentes de tránsitos nuevos, pero era porque ya lo teníamos contemplado, no porque los estemos reemplazando. Porque si no, usted quedaría en otra etapa mortal ahí, entonces, vea, contrató más gente, y no la podía contratar porque están aquí, entonces están y vienen todos los endereos. Es el problema de los cargos públicos. Pero lo que te digo, no era la cantidad, era que los que estuviéramos de acuerdo nos pusiéramos como más las pilas y vamos a apretarnos. Sobre todo porque mucha gente se me queja y me escriben mucho, decíanme, ah, qué pena, la gente mal parqueada, la gente sin casco, sin moto, pues ahí lo tienen. Pasaron de siete mil a diez mil comparendos. Pero usted está bien acompañado, usted ya tiene trescientos nuevos agentes. Sí, trescientos nuevos agentes, sí. Y en todo el, nosotros como, no solamente nos gusta manejar la parte coercitiva, sino también la parte cultural. Nosotros manejamos, tenemos un programa institucional que es el programa Vivo Seguro, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos varios temas. Entre estos temas teníamos, pues, que queríamos que nuestros niños fueran los que llevaran el mensaje a la calle, porque para nosotros nos dimos cuenta que vale más un niño diciéndole al papá, papá, ¿por qué no te has puesto el casco? A un agente de tránsito, ¿cierto? Entonces, fueron en 20 instituciones educativas en las que capacitamos los niños, primero en una parte teórica dentro del aula de clase, y ya les hicimos una parte práctica con una pista infantil didáctica que nosotros llevamos a estas mismas 20 instituciones educativas. Entonces, haz de cuenta una ruta vial en que el niño con un gestor pedagógico iba caminando, entonces, llegaba un semáforo, era un semáforo instalado, pues, pero obviamente a su versión de escala pequeña, se le decía al niño que debía parar, que solamente era la parte peatonal, se le enseñaba que había que cruzar por las hebras, se le enseñaba que él tenía que exigirle al papá el casco y que exigirle el casco para él mismo, porque sufrimos mucho esa problemática de que el papá se iba sin casco y llevaba al niño sin casco, ahora el mismo niño es el que le exigía el casco al papá. Entonces, fueron 20 instituciones educativas, fueron 300 pequeños agentes, esta semana, pues, por decirlo, los graduamos a todos con el escudo de armas del municipio, lo entregué al alcalde, lo entregué yo, y el programa, pues, no para ahí, nosotros vamos a sacar ya una patrulla, pues, institucional, con los hijos de los agentes, con los hijos de todos los funcionarios de la secretaría, para nosotros, atender esta primera etapa, la niñez, es demasiado importante. Y ahí son las bases de una sociedad mejor, nuestros niños, ahí empieza desde la familia, desde que los tenemos, desde muy pequeños, y los niños, esa es la base, la felicito, me encanta la noticia, yo la pedí un favor muy especial, Liliana, como ya se ha pasado unos semáforos en ropa, se me lo contó, vea, Nacho, le cuento que no tengo una infracción. Yo necesito que usted me demande información, Liliana, yo necesito que este mes, a finales de este mes, nos dé el dato, cuántos fueron en noviembre, cuántos fueron en diciembre, yo quiero saber eso, claro que sí, y que empecemos a mirar cuántos reincidentes usted, yo quiero que me colabore con eso, me parece maravilloso ese dato, que la gente sepa que la ley sí existe y funciona, ¿cuántos reincidentes este mes? 300, 300 automóviles o vehículos, se han de dos ruedas o de cuatro, hubieran sido 6 mil, pero tenemos 300 menos, imagínese 6 mil menos, entre motociclistas, vehículos, uy, baja la contaminación, el ruido, todo, pues Johanna, muchas gracias, muchas gracias a ustedes, rico que en Bello estén liderando eso, tranquilos, Bello va a salir adelante, le van a poner carácter al asunto, todavía les queda un año de mandato, y van a sacar las garras, y van a demostrar que sí se puede, esa es la esperanza que tenemos, vámonos para otro municipio, porque no nos vamos de próxima parada, y ya volvemos con ustedes, en el auditorio del megacolegio, Jorge Eliezer Gaitán, se reconoció el compromiso, de más de 300 niños y niñas, de 20 instituciones educativas, que formaron parte del semillero, pequeños agentes de tránsito, promovido por la Secretaría de Movilidad, el objetivo de este programa, es sensibilizar a los niños, padres de familia, y educadores, sobre la importancia de una movilidad, responsable en la ciudad, por medio de talleres lúdicos, y pedagógicos, se realizaron procesos de formación vial, para que los niños reconocieran, las diferentes normas de tránsito, la intención es que estos aprendizajes, que se repliquen en el hogar, y los padres de familia, puedan tomar conciencia, de la importancia de una movilidad sostenible, gracias a campañas como esta, en la ciudad se ha reducido, en un 22% el índice de accidentalidad, en las vías. Aprendí que, tenemos que aprendernos, las señales de tránsito, para después, no chocarnos, o tener algún accidente. Tenemos que llevar casco, siempre que vamos a salir en la moto, y que en la moto, nada más pueden ir dos personas, y siempre tenemos que ir por la cebra. Concientizar a los pequeños, sobre la responsabilidad vial, es un trabajo de todos, por eso la ciudad de progreso, le apuesta a esta campaña, de sensibilización, para que desde temprana edad, la movilidad de Bello, se tome con responsabilidad. Crecemos para darte seguridad, y calidad de vida. Bello, ciudad de progreso. La Próxima Parada, Hola, bienvenidos a la Próxima Parada, la cuarta temporada, yo soy Juliana Cardona, y los estoy saludando, desde la Autopista Medellín-Bogotá, en el municipio de Marimilla. Hoy vamos a conocer, de primera mano, cómo se hace una guitarra, y para eso, vamos a estar en la fábrica, de guitarras en sueño, ubicado aquí, en el municipio de Marimilla, con un legado, de más de 150 años. Vamos pues, acompáñenme a mirar este proceso. Marimilla se caracteriza, por ser un municipio, muy musical, y justamente, me encuentro en la fábrica, de guitarras en sueño, desde 1860, está esta tradición, y estoy con don Luis Arbelá, quien es propietario, don Luis, bienvenido a la Próxima Parada. Muchísimas gracias a ustedes. Hablemos entonces, un poco de este legado. Comenzó su abuelo, me estaba contando eso. Sí, esto principió desde, en el año de 1860, el abuelo, aprendió, con un español, que vino a San Vicente, y a hacer unas, unos altares, a una iglesia. Y ese, ese evanista, le enseñó, me dio al abuelo, a trabajar la evanistería, y después le enseñó, a hacer guitarras, y a tocarlas. Excelente, bueno, y entonces, usted, que es el propietario, me imagino que también, debe tocar guitarra, ¿no? También toqué, es un rongué, no con mucha técnica, pero sí, dábamos las enaticas, y nos entreteníamos. Bueno, él es una fábrica de guitarras, pero también, hay venta abierta al público. Sí, ¿es la fábrica más importante del oriente, o existen otras, y ustedes? pues hasta el momento, yo creo que ha sido la más, pues toda la vida, nosotros hemos tenido ese negocio, como les digo, desde esa época, y ha estado en la familia, y en algunos amigos, que de pronto han incursionado en esto, pero sin mucho éxito. ¿Aproximadamente cuántas guitarras se venden al año? Propiamente yo, ya eso pues, no tengo, pero yo creo que aquí ya pueden vender, pues hay unas, creo que cualquier 800 o 1000 guitarras. Casi 1000 guitarras al año. Bueno, Marimilla es el municipio más musical del oriente antioqueño, y yo quiero conocer su fábrica, ¿me invita a conocerla? Con muchísimo gusto. Hágale pues, don Luis, vamos. ¿Cómo no? Gracias. Perfecto. La próxima parada. Aventuras por las vías, emoción por las carreteras de mi región, la próxima parada. Bueno, hoy en el día de hoy, con toda esta redundancia que acabo de hacer, primero agradecerle a todos, me dice don Rubén Giraldo, y todas las personas que nos están escribiendo por Facebook, después del escándalo, se pusieron a partir a todo el mundo. Bueno, menos mal los lograron capturar, es que no fueron ni uno ni dos, fueron 17. 16, sí, 17, pero uno inmediatamente le dio. entonces 16, por Dios, qué bueno, lo que pasó ahí, todavía no sabemos si son culpables, pero al menos, si se presume, pero si está nada, es por algo. Pero bueno, esperemos que el municipio de Bello empiece a organizarse, creería yo que esto es viable. Por aquí, Diego Gustamante, en el tránsito de Bello, no se comparense con nadie, cerca de la Cámara de Postón, hay un hospital, donde se llevan muchas personas de urgencia, y con ese límite tan bajo, parte mucha gente que va para urgencias, personalmente, me pasó con un niño, lo siento mucho, don Jorge, habrá que tratar ese tema, pero pensaría uno que sí hay una justificación, o sea, usted comete la infracción, pero si usted logra demostrar que iba en una urgencia, lo mismo que pasa en un pico y placa, yo puedo estar en pico y placa, pero si tengo un pariente enfermo con cualquier urgencia, y voy para la clínica, y usted demuestra que eso es real, a usted lo eximen de esto. Lo que pasa es que ahí le toca hacer uno la vuelta, perder un poquito de tiempo, ir allá, pero toca, o sea, o es eso, o le toca pagar la multa completa. Bueno, hoy estamos en esta, yo les decía hoy a mis compañeros de la mesa, que estamos como en una primavera verde, es que se llamaba, lo que pasó en Europa, en tantas partes, primavera árabe, por Dios, y verde también, qué cosa tan impresionante, los estudiantes alborotados, en todo el país, qué pasó Liliana hoy en Medellín, cómo fueron las marchas, y en qué vamos. No, Nacho, le cuento que todavía en este momento, se están desarrollando esas marchas, desde la ciudad de Medellín, una de ellas salida desde Adidas, recuerden que Adidas es el sindicato de maestros, acá en la ciudad de Medellín, en el departamento de Antioquia, allí se congregaron la gran mayoría de personas, otro de los puntos fue pies descalzos, se unieron y se encontraron, ambas marchas, ahí están viendo ustedes las imágenes, llegan hasta el centro administrativo de la Alpujarra, sin duda, pues la movilidad del día de hoy va a estar un poco complicada, Nacho, pero yo sí quiero resaltar, por lo menos el comportamiento que se ha tenido, el día de hoy en las marchas, no nos han reportado hasta el momento, ningún tipo de disturbio, ni alteraciones del orden público, por lo menos en las marchas que se están realizando, en la ciudad, pero sí, a través de las redes sociales, se hablan de disturbios, en diferentes partes de Colombia, porque recuerden que esto era una marcha nacional, en Antioquia muy juiciosos todos, con un buen comportamiento, esto era cuando estaban saliendo, pues a esta hora difícil, nosotros acá en el programa tener una cámara allá, pero hasta el momento no se presentan ningún tipo de disturbio, recuerden que no es una marcha simplemente de estudiantes o de docentes, es una marcha en la cual se ponen también trabajadores, y los diferentes sindicatos, quienes aseguraron que están en contra del tema de la ley de financiamiento, que propone el gobierno del presidente, Iván Duque, ese es como el motivo principal, que llevó a que tanto trabajadores, como estudiantes y docentes, a través de una circular, por ejemplo, que salió de FECODE, se convocara a esta movilización a nivel nacional, le voy a dar mi opinión personal, me gusta, pienso que el pueblo tiene derecho, a salir a manifestar en paz, podemos salir a hacer manifestaciones, caminar y decir, no estamos de acuerdo con esto, y parece ser que el 90% de este país, por no decir el 99, no está de acuerdo con esta ley de financiamiento. Exactamente, Nacho, pero le cuento, sin embargo, que la rectora de la Universidad Nacional de Colombia, la señora Dolly Montoya, pues ha manifestado, que si el martes, sigue este tipo de actividades, se va a suspender el semestre, o sea, todavía no se habla de cancelación, dice que se podría suspender, dice que, por ejemplo, en la sede de Bogotá, se ha dado el bloqueo de la sede principal, que es donde está la oficina de la rectora, y que en algunas ciudades, sí se han presentado, algunos actos, con los que ella no está de acuerdo, porque ella manifiesta, que se puede manifestar de manera pacífica, pero no con actos violentos, entre esas menciona la sede de la ciudad de Medellín, donde dice que hay unos estudiantes que quieren seguir en paro, pero hay otros no, y ahí se dan incluso las confrontaciones entre los mismos estudiantes, también dice, que es lamentable que no se valore por parte de los estudiantes, la voluntad que ha tenido, pues digamos, el gobierno, porque ella dice, que es el primer presidente que se sienta con los rectores de la universidad pública, a dialogar sobre esta problemática, que no desconoce, que obviamente se está reconociendo, y a la cual ya se le ha dado, pues parte de dinero, si se le ha manifestado, que sí van a tener algo de financiamiento, pero recordemos que es que llevan más de 30 años en atraso, y ella manifiesta, pues que se sigan manifestando, pero que si el martes, obviamente, no regresan a clase, sí se puede suspender, recordemos que la suspensión, es diferente a la cancelación, si se suspende, en enero se podría dar tiempo, para que los estudiantes se actualicen, y se pongan al día en su calendario estudiantil, valga la redundancia. Le complemento, además el politécnico Jaime Isaza Cadavid, habilitó su plataforma virtual, para dictar sus clases, para evitar así cancelar el semestre, entonces muchas de las clases se están dando de manera virtual, ya esto fue aprobado por la asamblea, y por el consejo superior, perdón, y hasta el 9 de diciembre irán las clases, de manera virtual, para evitar que se cancele el semestre. ¿Dónde hay problemas? En la Universidad de Pamplona, o específicamente en el Parque Caldas, de esa ciudad, precisamente porque llegaron hasta allá, los estudiantes que estaban haciendo su manifestación, y el ESMAD empezó a tirar diferentes gases lacrimógenos, y eso obviamente para dispersar, como a la congregación, sí, a las personas que estaban haciendo parte de esta manifestación, ellos también denuncian a través de las redes sociales, que son diferentes abusos, que se está cometiendo por parte de la policía, porque ellos estaban haciendo su marcha en paz, sin ningún problema y sin ningún disturbio, hasta que empezaron los gases lacrimógenos. Y también hay problemas en pasto, estudiantes se tomaron la gobernación de pasto, pacíficamente instalaron allí campamentos y toda la cosa, ellos dicen que es una toma pacífica, para buscar pronunciamiento del gobernador Camilo Romero, para que hable con el gobierno nacional, y comience con una mesa de negociación nuevamente, para solucionar el tema de las universidades públicas. Toma pacífica por ahora de la gobernación de pasto. Doña Nubia, Doña Nubia Puerta, mándeme fotos, para eso esta nos cogió la noche, me dice eso era falso, nadie, Nacho, nadie hace nada, todos se hacen lo que les da la gana, se cuadran en la casa de uno, no hay por dónde sacar el carro, mándeme foticos, denuncien, para eso tienen este programa, aquí no nos asustan esas cosas, mándenos, cuéntenos. Entonces, aquí otro telete me dice, que en Iquía pasa, mejor dicho, la inseguridad, que todos los motociclistas, a mí, John, sin casco, manden fotos, cuéntenos. Claro que me decían, en Envigado, por ejemplo, me decían que en la avenida de Las Vegas, muy inseguro por los lados del periódico, el colombiano y todo este sector, que están atracando mucho, que la cosa está muy maluca, cuéntenos, que aquí hablaremos de todo eso. Don Germán Mendoza, ¿qué me va a contar? Nacho, un tiroteo en Estados Unidos, en una población muy cercana a Los Ángeles, en California, pues en una discoteca, que acostumbra a realizar los miércoles, porque eso fue la noche casi, y madrugada del jueves, una fiesta country, siempre convocan a los estudiantes universitarios, era una fiesta universitaria, pues una persona, llegó, tiró unos gases lacrimógenos, y comenzó a disparar contra las personas que estaban ahí, y también llegó a la policía, y uno de los primeros agentes de la policía que llegó, fue asesinado por el tirador, se confirma hasta el momento, Nacho, 12 personas muertas, en este bar, en el poblado que le decía, cercano a 50 kilómetros de Los Ángeles, pues se decía por parte de las autoridades, que lo tenían plenamente identificado, pero se descarta por ahora, a las autoridades descartaron que se tratara de un acto terrorista, se dice que actuó solo, como acostumbran a ser allá en Estados Unidos cada rato, y mientras no haya el tema de las armas, no haya prohibición, y sea legal conseguirlas en cualquier supermercado, en algunos estados, decían algunas personas que es más fácil comprar un arma que una botella de whisky allá, en algunas partes, y eso es verdad, y no se les hace seguimiento al tema de quién tiene las armas, cada rato se verán estos casos, en esta oportunidad 12 muertos, incluido el agresor. Por Dios, entre otras, pues sí, allá las armas son permitidas, fáciles de conseguir, y yo creo que proporcionalmente menos muertos que aquí en Colombia, que las armas están prohibidas conseguir, y las consigue usted en cualquier tienda también, qué cosa tan fácil de hacer. Bueno, José Fernando Gil. Nacho, creció en un 21% la presencia de visitantes extranjeros a la ciudad de Medellín, llegamos a 95.942 durante el tercer trimestre del año, principalmente de Estados Unidos, México y Panamá, pero hay crecimientos significativos, aunque no son tan grandes como estos, de turistas de Perú, Bolivia, Chile, Argentina y Bélgica. Muy bien. Locombia, un país fallido, Saúl Upegui, no, yo pensaría que si nos ponemos a pensar en eso, no, aquí la gente vive bien, la gente va para adelante, la gente tiene optimismo, simplemente lo que estamos viviendo es consecuencia de la democracia, aquí pueden hablar los de un lado, los del otro, los de la oposición, los del gobierno, y cada vez todo se hace más visible, no, pensaría yo que estuviéramos en un país fallido, somos un país que dependemos también de una economía mundial, que hace bastante daño, por ahí, entre otras me decían que con ese precio del petróleo y todo lo que está pasando, tranquilamente esta ley de financiamiento podría quedar muy subsanada, si le pidieran más plática. Nacho, no está metiendo miedo. ¿Ah? Eso también. Sí, me está metiendo miedo. Pero ya no lo dirá el invitado ahora, que obviamente va a defender, se imagina uno la postura del gobierno. Pues Nacho, mire, acuérdese de las cifras que publicaron hace poquito, le están echando la culpa al proceso de paz, a Santos, pero Santos recibió un déficit de 21 billones, bastante, y entonces resulta que la crisis es por ahí, y ese gobierno había recibido 7 billones de pastrana, es decir, todos dejan un hueco, todos dejan déficit fiscal, todos comprometen todo, y al final hay que sacarla de alguna parte, pero sí, se le meten mucho miedo a la gente, porque decir que si no se consigue la plata, se van a acabar los programas sociales. No creo que... Y eso es un vil chantaje, Nacho. Es decir, eso es un chantaje de la percalada. Yo, como muchos colombianos, espero que no pase esta ley. No va a pasar. Yo espero que no pase, porque ahora el país está sintonizado, señor Duque, sintonizado con esto. Esperemos que no, porque no está bien. No está bien que el cajero electrónico del gobierno o de los gobiernos seamos la población. No rebaje ese costo tan grande que tiene. Miguel Ángel, ¿ya me dio noticia? No. Entonces, démela, porque me voy para una pausa a toda velocidad. Y yo le tengo otra cortita. Bueno, Nacho, le cuento que esta mañana amanecimos todos conmocionados porque en Castilla, en la comuna de Castilla, una pareja de esposos fue asesinada delante de sus hijos de 12 y 14 años de edad. Cuando se transportaban en una camioneta en esta parte noroccidental de Medellín, aquí estamos viendo imágenes de la camioneta que fue impactada por cuatro hombres que se transportaban en dos motos. Dicen las primeras investigaciones que una de las víctimas, el señor, se trata de Edgar Montaño, de aproximadamente 50 años, quien sería o fue directivo de una empresa de taxis, Tax Ideal, y su esposa, una mujer de aproximadamente también 40 años. Tenemos en este momento declaraciones de la policía metropolitana que nos explicó un poco cómo van las investigaciones al respecto de este caso. Una pareja que se movilizaba en una camioneta en compañía de dos de sus hijos fue interceptado por cuatro sujetos que se movilizaban en dos motocicletas y sin mediar palabra proceden a ultimarlos con disparos de arma de fuego tipo pistola. Huyen inmediatamente del lugar. En el lugar queda una pareja, un hombre de aproximadamente 51 años de edad y una mujer de 39 años de edad y dos menores de 12 y 14 años, los cuales fueron entregados a sus familiares más cercanos y estamos investigando estos hechos, su procedencia y responsables. Tristemente, a veces, la vida de las personas en este país no vale nada. Ojalá que estos delincuentes caigan y que no se demoren mucho en ajusticiarlos y meterlos a la cárcel, pero muchos, muchos años. Antes dime la pausa. Sí, la cortica. Nacho, a nivel nacional, como usted lo manifestaba, muchas personas están en espera que se hunda esa ley de financiamiento, pero hay una persona que está haciéndole mucha fuerza a otro de los proyectos de ley que están cursando al mismo tiempo en Colombia y es precisamente la reforma a la justicia y la persona que está más interesada sobre todas las demás en que esta reforma a la justicia progrese es nada más y nada menos que la ministra de Justicia porque ella dice si esta ley o la reforma a la justicia no avanza o no pasa y no es aprobada para ejecutarse en marzo del 2019, ella presentaría su carta de renuncia y estaría pues su puesto a disposición de un crecimiento. Pues le digo una cosa, Yasmín, va a tener que renunciar la ministra. Que presente su carta. De una vez porque esa reforma se va a hundir. El asunto es que ella tiene el interés de seguir presentando el próximo año los puntos que ya están o esos artículos que han sacado. Eso es duro de matarle esa judicatura. Muchísimo. No la han podido eliminar. El tema del tribunal de aforado se cayó. Están despedazando la reforma a la justicia que va a caer en nada y al final pasa como la otra reforma a la justicia que no pasa en la que no se pudo hacer eso. Que no hay nada. Entonces, nada más que el próximo marzo del 2019 hay que estar atentos a eso. Que no, la ministra que no era la renuncia, sino que ponía su cargo a disposición del presidente. No lo renuncia, sino que ya el presidente viera amanecerá y veremos. ¿Sí o no? Muchos dicen me voy y ahí se queda inclusive con elefantes entrando y gobernando. Como el famoso que se despedía cada ocho días de su última función. Pausa. Vámonos con este pequeño descanso y volvemos con más invitados aquí a la primera mesa de opinión de Antioquia. En caso de necesitar carro, busca primero en masificados.com o en los clasificados impresos del colombiano. Publica tu clasificado impreso y digital en el 339-3333 o en las oficinas del colombiano. Encuentra casa, carro, empleo y todo lo que necesites en masificados.com. Estos son los recomendados de Nos Cogió la Noche. Aromax del Campestre Hotel Boutique. Exquisito en detalles y rico en sensaciones con espacios campestres y modernos para tu desparcimiento. Un lugar tan confortable como en casa, 444-7208. Un lugar tan confortable Bueno, continuamos en la primera mesa de opinión de Antioquia. Doña Jimena, ¿cómo me le va? Muy bien, Nacho. Muy buenas tardes para ti. Un saludo muy especial a los televidentes. Pues hoy venimos con una invitación muy bonita. Vamos a hablar de cultura. Vamos a invitar a todo el área metropolitana, Antioquia y las personas que quieran también venir de otro país a disfrutar de esta apertura porque les cuento que el 11 del mes 11 María Débora Elisa Arango Pérez estaría cumpliendo 111 años. Estamos hablando que este domingo y la alcaldía de Envigado quiso celebrarlo con la apertura de Casa Blanca y por eso mi invitada de hoy nos va a contar mucho más a profundidad de este tema, cómo fue la compra y bueno, Oscar Ronda, bienvenido a Nos Cogió la Noche. Todo esto fue una unión de fuerzas, ¿verdad? Estamos hablando del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, la alcaldía de Envigado, área metropolitana. Estamos hablando de 13.734 millones de pesos. ¿Cierto? Sí, por un predio que más que terreno es un predio simbólico muy importante para todos los colombianos. Es la casa donde la maestra Débora Arango se refugió desde los años 40 y vivió allí hasta el 2005, en el momento de su muerte. Ese espacio es un espacio mágico, definitivamente muy pocos han tenido la posibilidad de entrar, de ingresar a la Casa Blanca de Envigado. Ahí estamos viendo las imágenes. Y hay una cosa que es muy linda y es precisamente el nombre, o sea, se llama la Casa Blanca porque cuando la gente iba a llegar al Envigado, y el Envigado era el puente de Vigas que separaba obviamente a Medellín de Envigado. Por eso el Envigado. Por eso el Envigado se llegaba a la Casa Blanca que ya anunciaba la entrada al parque de Envigado. Esta es una casa de seis generaciones, allá estuvieron los abuelos de Débora. Sabemos por escrituras públicas que fue construida ya en la década, en 1860 estaba en pie, pero el terreno es de la familia Arango desde los 40 del siglo XIX. Son más de 60 años de esta mujer allí enclaustrada. Todos sabemos lo duro que le tocó a Débora en vida. En los años 40 para ella fue un signo muy complejo de enfrentar a la sociedad. La sociedad la recriminó, la estigmatizó, la hizo encerrar literalmente. Y solo hasta los años 70 ella va a volver a salir con la fuerza y el impietud que siempre le conocimos. A mí personalmente la casa me gustó mucho. Estuvimos allá en una invitación que nos hizo el alcalde y me parece que todavía tiene esa magia. Tiene algunas partes que fueron remodeladas, obviamente, por el pasar de los años. Lo que pasa es que esa casa se la va a ver a cualquier costo. Le pasa a un edificio, está súper bien ubicada. Y eso no se puede perder. Además, es que lo voy a decir, uno entra y uno está transportado. O sea, ese jardín que tiene, pues uno piensa que puedan existir esas casas todavía dentro de una ciudad. Maravillosa es la adquisición. Se siente un ambiente místico. Y, pues, Óscar, como asesor, precisamente en este proyecto de Casa Blanca, tuviste que hablar mucho con la familia. Estamos hablando especialmente de Cecilia Londoño Estrá, quien es la sobrina de Débora Arango. Cuéntanos un poco cómo fue esa socialización con la familia, precisamente para que la alcaldía de Envigado pudiera comprar este predio, patrimonio cultural para el público. Pues yo llego al tema más por la familia que por el municipio como tal. Yo soy muy cercano a la familia Londoño, Estrada de Londoño, que es Cecilia. Esta es una familia muy generosa, maravillosa. A esta cifra que tienes acá habría que sumarle otros tantos miles en los donativos que hizo la familia, porque todo lo que hay en la casa fue donado por la familia. Es decir, las obras, especialmente dibujo, acuarela y toda la cerámica. Pero aparte de eso, lo que llamamos los museólogos la memorabilia, y es decir, todos los muebles de la casa. Hasta la vajilla, que es una vajilla de más de 300 piezas, fue donada por la familia, el comedor, las lámparas. Y ustedes que han ido, tú que has estado, se han dado cuenta que la casa tiene adiciones en cerámica que son hechas directamente por la maestra. Ahora bien, esta casa fue declarada patrimonio ya hace un buen tiempo, hacia el 2008 fue declarado Bien de Interés Cultural de Carácter Nacional, lo que implica que esa casa la vamos a cuidar siempre, de aquí en adelante, para siempre. Y lo maravilloso de la casa es que no es una casa como desproporcionada, o sea, no es una casa de una familia lujo, no, 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 es una casa campesina del siglo XIX, linda de su época, que nos cuenta historias de muchas maneras. Esa es un claustro, uno podría decir que es una construcción en claustro, es una casa de lo que llaman los arquitectos una construcción de arquitectura de beta, es decir, es una arquitectura de tapiada que se hace para estar ahí, mientras se tiene que estar ahí. Cuando se acaba la beta, la gente se movía. Entonces, de ahí viene el tema de que lo que no se habita se cae. Esta casa siempre ha tenido gente y lo maravilloso es que cuando entró al municipio, ya hace casi un año, el municipio recibió de la familia tal cual la casa como había estado siempre. Don José Luis Moreno, ¿dónde queda Casa Blanca? ¿Por qué lado? Mira, la dirección exacta es Carrera 43, número 32, Azur 73. Usted va por toda la avenida del poblado, entró en mi ligado. Y entonces ahí hay como una Y, ¿sí o no? Usted coge la mano derecha porque tiene que ir a mano derecha. La mano izquierda. Ahora hay unos arreglos que te obligan irte por la vía del metro y ir hasta la altura de... Aquí después de ir marcado o no. El supermercado de su consumo, algo en supermercado. Y se sube a la 43, pero antes ahí había una escultura del maestro Salvador Arango, que era una mujer que estaba ahí, estaba el club otario, recuerdan, y ahí hay una Y, la 43 es la de encima, la de abajo es la 43A. La 43 es la que lleva al parque, cuando uno va por la ciclovía, esa está abierta. Y la 43A es la que iba de Medellín a Caldas. Sí, señor. Antes de la variante. Eso está al lado de la bomba más famosa allá. Todo el mundo dice, la bomba de gasolina tal, esa es. Diagonal a la bota del día. Todo el mundo sabe dónde está la bota del día, está ahí diagonal. Ahí tiene la respuesta a nuestro teledete, don José Luis, vale la pena. ¿Qué van a hacer? ¿Esto va a ser un museo? ¿A qué hora va a abrir? Porque digamos que para eventos, no creo por su dimensión, que sería justo acabarlo en ese sentido. Y ustedes tienen otros recintos muy importantes en el municipio de Envigado. ¿Cuál va a ser esa? Bueno, el concepto técnico es una casa-museo. La casa-museo son casas que son inamovibles. Es decir, la casa-museo Frida Kahlo, que está en el DF, bueno, en Coyoacán, que es al sur del DF, pero está dentro de la área metropolitana, solo puede existir allá. ¿Por qué? Porque allá vivió Frida Kahlo. Es un espacio de habitación, es una casa. Y lo que vamos a tener allá es la inmanencia de la vida y obra de esa mujer. Pero además de eso, si nos remitimos un poco a la obra de Eura, nos vamos a dar cuenta que fue una mujer que se interesó, primero que nadie, por las minorías, por los desfavorecidos, por la prostitución, por los asuntos étnicos, por la pobreza, por los desplazados, por la violencia. Entonces, si que se quiere, también podríamos decir que va a ser un centro de la memoria en Envigado. ¿Va a tener costo el ingreso? ¿Cómo piensan los que manejan eso con el público? ¿Horarios? Sin prisa, pero sin pausa. Ahorita lo que vamos a tener es una cosa que es como una alineación de astros. Es el día 11 del mes 11 y son 111 años del nacimiento de Eura. O sea, son un montón de unos juntos. Son siete unos y el siete, pues, es un número que, tautológicamente, tendríamos que decir que también dice muchas cosas. Entonces, vamos a tener un primer día para un sinnúmero de actividades fascinantes, que va a ser la presencia de Eura abriendo las casas de una de las casas más maravillosas, como tú dijiste, fue un transporte, o significa transportarse en el tiempo. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener la posibilidad de que algunos privilegiados se transporten en el tiempo. No me pregunten más. ¿Qué se va a ocurrir? ¿Ese domingo? Pero hacia una hora, ¿qué tiene sentido con ese montón de unos que estamos diciendo? Entonces, ¿qué tienen que hacer? El que te he entendido. Bueno, ¿qué tienen que hacer? Exacto. ¿Qué tienen que hacer las personas que pronto quieran vivir ese momento especial? No sé, una pistica, andar por dónde, caminar por dónde. Pues, obviamente, caminar por la casa, obviamente, salir a la ciclovía, esa ciclovía es maravillosa, uno pasa, por ejemplo, un el de árboles, llega hasta allá, yo siempre trato de salir, pero lo importante es como estar atentos. Ahora, este va a ser un punto de inicio, efectivamente se va a abrir la puerta, se va a abrir de manera controlada y no va a entrar todo el mundo. No, mejor dicho, estoy ya dando más pistas de las necesarias, pero es como el primer día de un viaje sin retorno, es decir, vamos a atracar, es decir, vamos a llegar ahí, nos vamos a parar y vamos a correr el navío que está ahí atracado y vamos a zarpar, nos vamos a ir. Yo quiero hacer una pregunta, ¿qué más artistas representativos tiene el municipio de Envigado en su historia? Hombre, pues yo te diría que muchos, no solo de las artes, sino también de la literatura. Sí, pero de las artes, de las artes. Hubo un tipo que decidió irse a Envigado, a estar allá, Mefisto. Mefisto, sí, sí. Mefisto, estuvo allá, estuvo en una localidad muy cercana a la de Débora, por nombrarte uno de los grandes, pues, comodadores. Y digamos que en esta Casa Blanca se podría concentrar todos esos grandes artistas que ha tenido el municipio de Envigado. Lo que estamos pensando es que la casa tiene que tener cierta autogestión. Sí. La participación del área metropolitana nos implica nosotros pensar también en un asunto muy importante y es en el asunto ambiental, es decir, se va a tener una sala ambiental. ¿Cuál es la manera? Hombre, pensar en la cerámica. Cuando me dijeron, hombre, es que hay que tener una sala ambiental, a mí me metieron un problema porque arte y ambiente, pero apenas vi las obras de cerámica, todo lo que hizo Débora sobre cerámica es ambiental, son pájaros y flores, es fauna y flora, y no solo pájaros, también hay batracios, hay zapitos, hay ranitas, hay lagartijas, hay... Lo que vamos a tener es un programa muy importante decididamente llevado hacia mujeres, mujeres con cierto grado de vulnerabilidad, para hacer talleres de cerámica, talleres de papel hecho a mano, es decir, asuntos que estén revisando, el tema de la permanencia y de los recursos naturales. Eso va a ser muy importante, además que, aparte de la casa, que es muy importante, usted dijo algo muy importante ahora, y es el parque biológico que significa la casa. Esa casa tiene más de mil especies de orquídeas, por ejemplo, tiene unos árboles fascinantes, hermosos, es decir, hay una tensión muy importante. Aguacates, mandarinas. Llegaba doña Débora y cogía el aguacatico y listo, ahí lo tenía de una vez. Y jugó de mandarino en la mañana. Sí, maravilloso. Es el monstruo que tú hablas tanto, fue el día del periodista que lo celebramos allí, Nacho. Hombre, pues qué buena esta noticia, qué rico. Seguir trabajando por la cultura, seguir trabajando por esto, porque no nos tumben nuestras casas, nuestros patrimonios, cosa que me duele mucho de Medellín. Tuve una época en la que critiqué cantidades de esto, mire ese terror que hicieron al frente del Hotel Intercontinental, donde está esta casa de Tapia Hermosa, y cómo la tomó a pajar, ese museo, ese es perpente de visión en terminar, no cuidamos nuestras casas de Tapia, nuestra historia. Pero eso es de esa data, ¿no? ¿Te acordaron de contener lo que era antes? Sí, por eso, Medellín no cuido. Medellín en ese entorno, uno me decía, no, pero mire que sí tenemos bostro. No, pero las casas de Tapia tan representativas y tan hermosas, pero aquí ningún mandatario, ninguno, se preocupó por eso. Gracias a Dios, ustedes sí. Envigado le está apostando precisamente a la construcción de espacios públicos lúdicos, por ejemplo, ya viene la construcción de, o se está en la construcción de la Escuela Superior Tecnológica Metropolitana de Artes de Borarango, que va a quedar al lado de la Biblioteca Pública y Parque Cultural de Borarango. También está con la construcción del teatro de la Fernando González. Entonces, pues, Envigado se le viene apostando bastante a estos espacios. Yo le aclaro a usted porque usted me ha hablado bastante de eso. Gracias por haberme acompañado. A ustedes. Y muchos éxitos. Muchas gracias, y por favor, que nos promueve por ahí. El domingo, haciendo deporte cerca, a Casablanca. Rico, muy bien. Vamos a hacer una breve pausa, volvemos con ustedes a la primera mesa de opinión de Antioquia. Nos cogió la noche. Continuamos con todos ustedes, gracias. Al televidente que me pregunta ahora que por dónde puede mandar sus denuncias, pues, tiene muchos medios para hacerlo. El primero, mi correo electrónico. Nacho López, arroba cosmovision.tv. Muchas personas me escriben y tratamos de, los trato de irradiar a Lina, Liliana, y trato de enviárselos a las personas que creo que están en capacidad de desarrollarlo. Lo segundo, por este mismo medio, por donde me escribió, por Facebook, ahí también puede, nos manda su mensaje, puede enviarnos sus denuncias. Adicionalmente, pues, si quiere, también baja nuestra aplicación. Nuestra aplicación, en cualquiera de estas tiendas, usted baja, nos cogió la noche, ahí tiene una pestaña donde dice denuncias. Le puede adjuntar video, le puede adjuntar fotografías y nos la puede enviar. También nos llegan muchas denuncias por este medio. Recuerden que estamos en Instagram, estamos en Twitter. ¿Cómo es en Twitter? También, arroba nos cogió la noche cosmovision. Muy bien, ahí síganos. Nos están ayudando mucho. Ahí está, Germán, la tiene en la mano, nuestra aplicación. Ahí pueden ver el programa en directo. Todos aquellos que estén por fuera del país, en nuestra aplicación lo pueden ver. Es facilísimo, tiene denuncias, el canal en directo, y funciona muy bien nuestra aplicación. Así que, por favor, conectados con la información veraz, porque en Antioquia tenemos de qué hablar. Los invito. Twitter, estamos publicando todo el día lo que ocurre. Entonces, primero, por nos cogió la noche, arroba nos cogió la noche cosmovisión. En Instagram estamos. ¿Dónde más? En Facebook, en YouTube. En YouTube. También busque canal cosmovisión. Va y busca nos cogió la noche. Encuentra todas las publicaciones que hemos hecho. O sea, todos los programas completos durante este tiempo, año y año largo, ya que llevamos año y medio. Todos los programas completos. Encuentra todas las notas que publicamos en Facebook. Ahí, mejor dicho, están bien surtidos. Suscriben al canal cosmovisión. Búsquenlo fácil. Y dicen, suscríbenme. Es importante para nosotros que ustedes se suscriban, porque eso en el fondo estamos viviendo ya que estos gobiernos y estos ministros de comunicaciones no apoyan estos canales y les encanta apoyar todos los canales internacionales. Esta mañana estaba hablando precisamente con alguien de otro medio, de otro canal, y les decía, esto es triste que todos los colombianos paguemos uno o dos centavitos, cada vez que pagamos nuestra suscripción, uno o dos centavitos, ¿para qué? Para que los canales internacionales puedan seguir haciendo producciones. Y sabemos que la pauta publicitaria cada vez es más difícil. Ah, ellos en coche y nosotros a pie. Sí, señor. Por Dios, ¿cuándo será que desde el Ministerio de Comunicaciones se les ocurre la brillante idea de decir, vamos a proteger la industria nacional? La deberían proteger fácil y sencillo. Y nos deberían tener las mismas condiciones. Así es. Así como le pagan a cualquier canal internacional de estos por estar en una plataforma, pues páguenos a nosotros también. Pero, Nacho, incluso se debería dar hasta por la divulgación de nuestra cultura. Recordemos que hay varios canales regionales y desde las regiones, valga la redundancia, es de donde se van a conocer, pues todo lo que tiene que ver con cada cultura, porque todos somos diferentes, así estemos en el mismo país. Entonces, ¿qué mejor manera de conocer eso a través de estos canales? Qué bueno que tuviéramos como todos ese apoyo. Claro que sí, don Martín. ¿Han hecho notas acerca de la problemática de la refinanciación de las universidades públicas? Sí, señor. De hecho, tuvimos al rector de la Universidad de Antioquia, hemos tenido estudiantes, hemos tratado el problema, lo hemos visto desde la universidad y ha sido interesante. Y, pues, o sea, la idea es irlo haciendo cada vez que amerite para no volvernos muy repetitivos. Además, entre otras, pues, es que con tanto acontecer como el que nos tiene Liliana. Tenemos unos paraderos de buses inteligentes, que yo no sé qué es eso. Me imagino que son... No, los he visto y me impactó mucho porque no los conozco. No, ah, bueno. Los he visto en otras partes del mundo, y sobre todo en Estados Unidos, donde dice el próximo bus llegará en tantos minutos. Y yo, wow, y me paré y llegó el bus. Sí. En Nueva York, llegó. Y yo, ah, pues, si son tremendos, qué puntualidad. Pero aquí también. No, porque aquí con la guerra del Centavo, también llegan antes. No, señor. No, vea que se cae. Claro, va a contar esa noticia y después le cuento que me tiene muy indignada. Resulta que la semana pasada, el jueves, la administración municipal presentó que ya tenemos en la ciudad 70 paraderos inteligentes. Recuerden que se viene haciendo una transformación del transporte público, que yo le he peleado mucho porque llevo casi ocho años escuchando el mismo cuento y nunca había visto resultados ni avances. Resulta que ya se ven esos avances. Muchos vehículos, muchos buses que están circulando por la ciudad ya tienen ese sistema. Saben si van con las puertas abiertas, saben cuántos pasajeros recogen, saben cuánto más o menos se demora dependiendo de la movilidad para llegar a esos paraderos. ¿Y saben quién los atraca? Eso también me encanta. ¿Tienen cámaras? ¿Lo visto? Sí, tienen cámaras. Los atracadores se hacen ahí. Tienen cámaras. No, y se lo digo, y no se lo digo el marxete o Liliana. O sea, la tecnología tiene que dar para todo eso, ¿sí o no? Y me encanta, bueno. Esos son los paraderos. Resulta que en esas paraderos están cada una de las líneas de buses, por dónde circulan, cuáles son sus rutas. Y en la parte de arriba, ahí lo están viendo ustedes, le dice más o menos en cuántos minutos va a llegar su bus. Pues se hizo la prueba el día de la presentación, había un bus que decía que llegaba en 2, 3 minutos, efectivamente el bus llegó en 2, 3 minutos con este sistema. Ahí lo están viendo ustedes. Mírala, mírala, la parte superior del bus que también menciona cuál es la ruta, por dónde pasa. Me parece que eso está quedando muy bonito y hay que felicitar a la Administración Municipal por ese avance. ¿Hace cuánto fueron estas imágenes, Lili? Esas imágenes, Nacho, las grabé el jueves. Entonces, en 8 días, ¿qué pasó? En 8 días pasó algo que me tiene muy indignada. Resulta que nos llegaron unas imágenes, nuestro compañero Miguel pasó por allá, le tomó fotos, nosotros fuimos a grabarlo. ¿Cómo le parece? ¿Cómo rayaron el paradero inteligente que salió? La Administración Municipal apenas hace 8 días. Y eso no es, amigos, los grafiteros malos. Sí, señor, resulta que esto fue en el paradero que está ubicado en la Universidad de Antioquia, pues sin duda ha generado también indignación en redes sociales, por lo que hemos visto que ponen nuestros televidentes, porque es imposible que hagamos una inversión que sale también de los recursos que nosotros mismos entregamos, que es para nuestro beneficio y no respetemos estos paraderos. La Administración Municipal fue hoy, ahí están viendo ustedes tratando de borrar, pues resulta que el señor no pudo borrar eso, le tocó volver, mirar a ver qué hacía, consultar. Me mandaron ahorita la información, me dicen ya lo logramos hacer todas las labores de limpieza, Nacho, pero eso diría uno que no puede seguir pasando. La Administración Municipal dice que fue una persona que tienen al parecer identificada a esa persona, pues identificada porque saben que fue una, pero no saben realmente el nombre, dónde la pueden encontrar y demás, porque... Que si no está viendo, que se presente. No, pero ahí es como dicen. Que se presente o que respete. Sí, lo que nos cuesta, volvamos a la fiesta, pero es que sí nos cuesta, recordemos que es el dinero de todos, pues si se va a invertir en la ciudad, ¿cómo no respetar lo que se está invirtiendo? Y el servicio que presta. Claro. Es que no lo pusieron de adorno, ni por bonito, ni por descrestar, es que sirve a la comunidad, a la gente que... ¿Cuánta gente anda en bus? Muchísima. Sí. Entonces, si al señor que pintó eso no le interesa andar en bus, pues deje que hay gente que sí lo va a utilizar, como debe ser. La cultura metro. Es que la cultura metro se debe irradiar a la cultura ciudad. Qué pesar que tengamos estas cosas, desde el simple hecho de arrojar un chicle a la calle, que vuelven las aceras, tenemos unas aceras muy bonitas en algunos lugares de la ciudad que han sido reconstruidas desde un chicle. Y ahí vemos un montón de manchitas negras en los papeles, en la basura. Ahora esto, esto es cultura ciudad, señores. Ahí sí. No queremos nuestra ciudad, pues listo, entonces que se acabe y destruyámosla, pero por Dios, están haciendo una cosa importante y esto no es una cosa de solo, muy bonita, me parece y me le quito el sombrero a nuestro secretario de movilidad, al alcalde que lo veía ahí muy contento también, pero a nuestro secretario de movilidad que nos cae muy bien, lo felicito. Qué maravilla. Al finalizar este año, ellos mencionaban que más o menos finalizando diciembre, la idea es que no solo sean 70, la idea es ya tener los 300, los más de 300 paraderos que tenemos en la ciudad con esta tecnología. Don Martín, todavía hay servicios que empiezan pero se pierden en el cambio de administración, ¿no les parece? Pues claro, todo el día lo hacemos, es que el alcalde que llega y dice no, lo delantero no me gusta, por Dios. ¿Qué me ha sido este hermano? No, Nacho, yo iba a decir que esa cultura metro a veces se queda solo en el metro porque la gente pisa afuera del metro y se transforma y yo sí, en estos días no voy a traer y las voy a grabar yo mismo las imágenes porque aquí en este puentecito que queda aquí al frente de industriales, qué basura, todo el tiempo, ahí hay muchos vendedores, hay unas caseticas y toda la cosa, en ese puente donde uno sube para ir al metro y al metro plus, todos los días se encuentra uno allí basura, yo no sé, la gente come, compra cosas y las tira allí y hay muchas ventas ambulantes, mucha gente vendiendo ahí en las esquinas, en las gradas, perdón, y tienen eso vuelto nada, eso afea porque es que todo el mundo que llega a esta ciudad se monta en el metro y esta es una de las estaciones que más mueve gente y eso es lo que le mostramos a los demás. En estos días me voy a traer las imágenes porque me parece que la cultura metro se tiene que salir del metro, no solo cuidarlo sino también comportarse bien en los andenes, en las escaleras, en la calle. Me encantó lo que dice doña Ophelia Arti, ya lo voy a leer, ¿qué va a decir? Es que es una situación de comportamiento, es nada más saber que no es necesario tener un policía o una cámara para usted comportarse bien, que le nazca, por Dios, sin necesidad de que lo estén señalando para usted hacer buenas acciones. Doña Ophelia Ortiz me dice no ven sino las fotomultas. Está bien, pues. Vamos a tener que poner camarita, eso la fotomulta tiene usted toda, eso sí, yo no, hay que ponerle camarita a todo esto. Oiga, debería poner cámaras para mirar, para hacer una vigilancia sobre cada paradero. Porque realmente, pues sí, usted tiene una cámara, ve a una persona, lo que pasa es que un carro es muy fácil porque tiene placa, pero una persona no tiene la cédula pegada en ningún lado para saber el número. pero al no ser hay reconocimiento, yo ya estuve viendo eso y eso existe. Pero al no ser de que salen en esos lugares ese tipo de cámaras para poder cuidar como tal la inversión que hizo la inversión. Llegó su invitado. ¿Y usted qué tema quiere hablar? Hacho, el que usted propuso, hay múltiples temas para tocar con él. Usted sabe quién es... O sea, reducción del salario. Salario mínimo. Reducción del salario. José, por Dios, Vámonos con una próxima parada desde el oriente antioqueño. Y estoy conociendo acerca del proceso de ensamble de la guitarra. Estoy con Luis Arbeláez, él es el hijo de don Luis que anteriormente nos estaba hablando un poco acerca de la fábrica y en qué proceso vamos entonces aquí, Luis. Aquí estamos pegando la tapa de atrás de la guitarra, el fondo. ¿Y cuántos procesos, qué proceso sigue después de este? Después de este sigue pulido, pegada de diapasón, entrastada y pintura. Y pintura. Si alguien quiere personalizar la guitarra, ¿cómo puede hacerlo? Sí, también se hace como quieran. ¿Cuánto se demora más o menos armar o la fabricación de la guitarra? Se demora más o menos dependiendo de la calidad. Si es una guitarra sencilla, 20 días. Si es una guitarra ya más fina, se demora entre un mes, mes y medio. Bueno, y cuando hablamos de guitarra más fina o más sencilla, ¿de qué materiales estamos hablando? Estamos hablando de la madera, para la guitarra sencilla se utiliza el cedro, que es muy buena madera. Y ya para guitarras más finas se utilizan maderas importadas, se utiliza el palo santo de la India, se utiliza el ébano, se utiliza el pino abeto alemán, son maderas, y ya también tienen mejores acabados ya incrustaciones, clavijeras más finas, cuerdas más finas. Un poco más de proceso. Sí. Vamos entonces a seguir conociendo cómo se hace la guitarra. Acompáñenme en el recorrido, yo por acá tengo una muestra. Vamos. Don Hernán, me acaban de entregar la guitarra en este punto, ¿qué proceso sigue después de este? El proceso de la entrastada, que empieza colocándole el diapasón, luego de pegar el diapasón le damos codal, eso es cuestión de cepillada. Sí. Después de esto le organizamos la parte de los trastes. ¿Cuántos trastes trae la guitarra? Normalmente trae 18, 19 trastes. Ya yo paso la guitarra para que la pulan. ¿Qué es el próximo que sigue? Próximo proceso. Listo, vamos entonces, voy a seguir mirando cómo se arma la guitarra, acompáñenme entonces a seguir este proceso de ensamble. Y llegamos al final de la próxima parada, hoy desde la fábrica de guitarras en Sueño, ubicado en el municipio de Marinilla, y conocimos todo el proceso de ensamble y la fabricación de las guitarras. Muchísimas gracias a don Luis y a toda su familia. Con mucho gusto, por acá siempre a la orden. Muchas gracias, recuerden seguirlo también en Facebook como fábrica de guitarras en Sueño o comunicarse al teléfono 548-4076 para adquirir elementos de muy buena calidad. Ustedes también recuerden que nuestros programas los pueden ver en la página web www.laproximaparada.co y animarse a conocer y recorrer las vías de Antioquia que tiene lugares espectaculares para que se programe con su familia. Esta es la próxima parada, la cuarta temporada. La próxima parada. Como todos los días, hoy es día de fútbol y ¿sabe qué? Usted nada más necesita de su tarjeta de crédito, Visa o Mastercard para recargar su cuenta. ¿En dónde? En Rochebet, Rochebet.co porque la suerte no es coincidencia. Ahora ustedes pueden recargar fácilmente su cuenta, simplemente ingresan a Rochebet.co se inscriben, recargan, apuestan 500, mil pesitos. José, por ejemplo, hoy voy a recargar para qué partido le juego hoy. Hoy tenemos Copa Sudamericana, Nacho juegan equipos colombianos Santa Fe Junior 7 y 45. ¿Y a cuál le apuesto? Nacho, pues el local de Santa Fe. ¿A Junio? ¿Santa Fe? apuestar a Junio. A Junio, yo recuerdo que yo siempre gano. a Junio. Mañana, mañana miramos. Yo voy a apostar, ¿sabes qué? Le voy a apostar ¿cuánto? 500 pesitos, mil pesitos, ¿sí o no? Le voy a apostar a Junio como líder. Nacho, pero eso se puede resolver fácilmente. Apuestémosle a los dos aquí entre todos y partimos. Ah, pues claro. No, es que la otra cosa es que usted puede apostar a un empate, puede apostar que gana el uno puede apostar que gana el otro. Usted le puede apostar a todos, Rosbeth tiene todas las probabilidades. ¿Cuántos mil pesos si los divide? 500 para cuatro. Ah, no, ¿va a ganar este o va a ganar este? No, es increíble. ¿Y qué más tenemos? Pero obviamente el sentido de una apuesta es uno ganar y si uno le apuesta a todos, entonces gana con todo. No, tampoco. Nacho, pues le cuento que por ejemplo el fin de semana hay partidazos, partidazos en el fútbol europeo. Borussia Dortmund, Bayern de Múnich, los dos equipos más importantes de Alemania juegan a las 12 y media. Crystal Palace, Tottenham Hotspur, por ejemplo, al que no le gusta el fútbol alemán sino el fútbol inglés. En el fútbol colombiano hay once caldas, Alianza, Equidad América. Pero el domingo son los partidos que definen los clasificados, los últimos dos clasificados a los ocho del torneo colombiano. Son simultáneos. Entonces son simultáneos, hay partidazos y hay partidazos en el fútbol europeo. Juega el Liverpool Fulham, Chelsea Everton, parece que Jeremy Nava va a ser titular, Barcelona, Real Betis, mis dos equipos en España. Probabilidad de que este personaje que tiene sentado probabilidad de que este personaje que usted tiene sentado no se vaya a mover de la casa. Milan Juventus. Usted no compra que respeta el paquetico si no la aspira. Hay el paquetado y póngase el Chris Peck. ¿Mónaco, París, Andermán? Y no quita ahí la final de la Libertadores, Boca, River, el sábado. el sábado final de los primeros partidos. Perdidísimo, al fin de semana. Yo, gracias a Dios, no pierdo el tiempo. el televisor de los primeros partidos. ¿Qué? Usted me cuenta y yo apuesto. Bueno, el sábado sobre dosis de fútbol, por Dios, pero lo mejor es que usted se gana su platica en efectivo y sabe dónde la reclama? Usted se dirige a los puntos autorizados y listo. Además, rossbett.com cuenta con un programa de lealtad que le entrega puntos según la recurrencia que se haga de la plataforma. Esto quiere decir si usted apuesta muchas veces, está ahí metido, rico, le van a dar punticos por eso. Ya lo tienen. rossbett.com la oportunidad de ganar dinero desde su casa apostando suave y tranquilo. Hace la pregunta. ¿Usted qué dijo que José Fernando se iba a quedar todo el fin de semana con crispetas? ¿Las crispetas tienen IVA? Hay dos carros o no cree usted hombre invitado representante a la cámara el señor Oscar Darío Pérez. Bienvenido ¿Cómo me le va? Bueno, muchas gracias. Un saludo muy especial a todos los televidentes, a ustedes. Nos va bien, aunque en estas afugias fiscales presupuestales, económicas, pues quisiéramos que nos fuera mejor. Vea, yo le hacía una cosa a usted, yo le voy a proponer a nuestros amigos de rossbett que pongan eso. ¿Pasa o no pasa esta reforma? Apuesten. 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 Y de pronto ahí cuadramos la caja del gobierno para los que pierden. Yo creo que todo el mundo va a decir. ¿A qué no pasa? No pasa. ¿Usted qué cree? Como está, no pasa. Entonces ya no va a haber apuesta porque el ciento por ciento de las probabilidades está que como está no pasa. Entonces... Ay, es que existe probabilidad de modificarla. Por supuesto. No ha habido ninguna reforma tributaria en las últimas veinte en las que yo he participado que haya entrado y como entra, salga. Siempre tiene unas modificaciones. Eso se llama los pesos y los contrapesos. Entra un proyecto que presenta el gobierno y sale otro. Ah, muy bien. Que analiza el Congreso. Entonces ahí la analiza. Bueno, entonces no pongamos el IVA al 18, pongámoslo al 12. O sea... Yo soy de los que pienso que el gobierno lo que está haciendo es que la tiro así y al final terminan... Decían del ochenta por ciento de los productos de la canasta familiar. No va a ser el ochenta y seguro no van a ser todos por el diez y pues del diecinueve, dieciocho. En el caso de las pensiones no va a terminar siendo las de cuatro millones seiscientos ochenta mil, sino que terminan para negociando las de diez salarios mínimos. Siete millones ochocientos. Yo escuché esta mañana con mucha atención y decían que es que el país realmente no tiene ese déficit. O sea, eso es casi que es una mentira. O sea, cuando se lo sientan a analizar y miran las finanzas, estamos hablando de dos o dos, entre dos y cuatro billones de pesos que dicen que no es mucho pues para la economía del país. Para uno de la calle eso es un montonón de dinero. O sea, aquí qué película nos está montando el gobierno. ¿Y por qué? No, es que yo no creo que el gobierno monte películas. Eso sería lo más irresponsable. Yo, por el contrario, creo que esos prestidigitadores que dicen que el hueco no es ese, pues yo no sé sobre qué bases se fundamentan. Yo fui ponente del presupuesto general de la nación y el hueco, la diferencia, el déficit, el desequilibrio, llámelo como lo quiera, era de 25.6 billones reales. Simplemente que el servicio de la deuda, nosotros en las comisiones económicas con el gobierno buscamos una refinanciación y eso nos abrió un espacio de cerca de 11 billones de pesos. El servicio de la deuda y una disminución del gasto público, un ahorro de 1.2 billones, unos contratos que no se van a renovar, unas nóminas paralelas que se van a acabar en diciembre que hasta para esa fecha estaban contratadas, etcétera, etcétera. El presidente Duque ha dicho en mi gobierno vamos a rebajar 7 billones de pesos en gastos de funcionamiento, gastos burocráticos, de nómina. Entonces, el hueco ahora es de 14, hay algunos que dicen no, es que es de 10, otros dicen subámosle al petróleo que es porque el petróleo está subiendo. Es que esto hay que manejarlo es con responsabilidad, el hueco es de 14 y hay que buscarlo y si no los encontramos el primero de enero nos tenemos que sentar a ver cómo cogemos ese presupuesto y lo disminuimos en esos 14 billones. Pero no... Y yo he de ver ahí quiénes son los valientes que digan quítenle a la salud, quítenle a la educación, quítenle a esto, porque aquí hay un grupo de parlamentarios muy buenos para el gasto, para proponer gasto, que crezca el gasto, pero muy malos para buscar fuentes de financiación. Pero no creo que de pronto las declaraciones que ha entregado el gobierno nacional frente y decir que lo que se va a ver afectado son esos programas sociales, esos programas donde se dan subsidios a las personas menos favorecidas del país, ¿no cree que ese mensaje que se le está enviando en vez de hacerle un bien a la propuesta le está haciendo un mal porque las personas sienten que más bien las están escomo amenazando? Eso es un chantaje a la sociedad. Sí, es decir, eso se puede leer así, pero como yo no estoy en ese plan de chantaje sino en ese plan de responsabilidad fiscal, yo sí tengo que decir la verdad, los subsidios en Colombia valen 79 billones de pesos, eso valen los subsidios, entonces realmente nosotros sí tenemos que buscar las fuentes y esas fuentes que hemos pensado nosotros son no pasar el IVA de la canasta que hoy está grabada en un 53%, no pasar al 80%, eso es una apuesta muy costosa desde el punto de vista político y social, sobre todo a la clase media porque a los deciles uno, dos y tres se les va a devolver 51 mil 300 a pesar de que ni siquiera ese monto lo pagan son 4 millones 300 mil familias pero las personas de la clase media y por eso estamos proponiendo yo le hago una pregunta esto no es como el resultado de la corrupción o sea cuántas platas se perdió en reficar un montón de billones porque no fueron ni uno ni dos pero muchos de Odebrecht también se perdió mucho o de Odebrecht fue el que nos entregaron y muchos la ganaron aquí yo en última no he podido saber si se perdió o no se perdió si ya sabemos que untaron a una cantidad de personas o sea entonces somos el cajero electrónico del gobierno por Dios cada vez que se necesita platica ponga la clave y venga iba del 16 al 19 ahora pongamos el IVA a todo pero esto no puede seguir hacia perpetuidad que va a hacer dentro del próximo gobierno subir el IVA al 21 al 25 porque también va a encontrar un hueco fiscal entonces esto se va a volver a perpetuidad no, pero no siempre se encuentran huecos fiscales pero yo respondiéndole con el tema de la corrupción con lo que coincido que eso es una epidemia y las epidemias hay que acabarlas pero como que no saben dónde están por eso usted mismo está dándose la respuesta primero dijo el contralor Maya Villazón que eran 50 billones al año cuando le dijeron de dónde salió el estudio llegó la universidad externada de Colombia hizo un estudio y dijo no no son 40 son 9 billones cada 4 años y entonces ahí tiene cada uno su cifra ahora si a nosotros nos dijeran dónde está la plata de la corrupción pues vamos por ella la cogemos y no hay que hacer reformas lo que pasa es que eso es una cosa como etérea eso es muy bueno como discurso ahora este es un gobierno limpio el gobierno de Iván Duque es un gobierno limpio que va a tener que disminuir esos índices de corrupción que no es más que que el dinero público alcance alcance y se maneje con criterios éticos morales que el dinero público y a la corrupción también hay que ayudarle con normas para que realmente sancionemos a los irresponsables que se roban el dinero público de múltiples formas es que hay muchas formas de por ejemplo alguien que deje la plata en un banco y no construya las obras ese es un acto de corrupción así no se pierda la plata doctor pero a mí me llama la atención y coincidimos en que el gobierno de Iván Duque está comenzando no hay ningún cuestionamiento salvo nombramientos de algunos ministros pero si se cuestiona que no pasó la consulta aquella pero se plantearon unos proyectos anticorrupción que se están hundiendo uno por uno en el Congreso de la República y se les pidió mensaje de urgencia y lo vinieron a dar cuando ya no era urgente es decir entonces ¿qué mensaje se le está enviando a la gente si se está hablando de que vamos a combatir la corrupción pero no se apoyan estos proyectos que son los que supuestamente van a contribuir a luchar contra esa corrupción pues a contrapelo de lo que usted dice el gobierno de Iván Duque el 8 de agosto presentó seis proyectos anticorrupción sí pero se están hundiendo no 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 todos se están hundiendo es que hubo uno no 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 hay muchos vivos y hay unos que entraron por la cámara ahora yo le hago una pregunta todos los proyectos que tienen ese enfoque de la corrupción primero que todo yo sí pienso yo soy contador público y fui revisor fiscal de empresas del sector privado o sea yo he estado en la praxis yo sí le quiero decir que es que la corrupción no solamente está en las normas tienen que haber unas normas como los contratos tipo como la exhibición de los documentos financieros de los servidores públicos para que tengan un control allí deben existir unas normas respecto de que los que sean cogidos en temas de corrupción no tengan beneficios ni penitenciarios ni beneficios de disminución de penas etcétera todo eso estoy de acuerdo pero como le parece que es que todo eso está en las normas todo eso ya está en la norma y entonces para que los proyectos pues esa era la gran pregunta no era lo que decían muchos que todo lo que pedían en el referendo este todos estaban en las normas la mayoría estaban en las normas pero déjeme yo les digo algo con relación al proyecto de ley que no es que me quiera salir del tema ustedes ponen los temas yo aquí no hago y no responder lo que sepa yo sí debo decirles que nosotros vamos a proponer sacar 25 productos que son la canasta alimenticia de la clase media y ahí está el arroz el huevo los lácteos los cárnicos pero cuando se habla de cárnicos es que aquí se habla muy fácil la carne de pescado bueno muy bien es carne de pescado la tilapia es cierto y la trucha y la cachama pero también es carne de pescado el salmón el salmón el no no también es carne de pescado por ejemplo el mero el pargo rojo y ahí y es asimilado a eso los productos de mar entonces la langosta el pulpo y eso sí no lo vamos a permitir este es que los quesos están que los quesos deben quedar exentos no los quesos algunos quesos el queso azul el de cabra pero a mí me parece perdónenme con el respeto que ustedes se merecen me parece una tontería es que cuánta gente come el queso azul no cuánta gente come langosta o sea son tres señores no son tantos pero cuánta gente come tilapia entonces empezamos a hacer todo eso para salir muy en limpio pero por dos cuántos comen langosta en este país yo le voy a decir una cosa Nacho con todo el respeto los 25 productos que nosotros proponemos sacar pueden dar un recaudo de 3 billones de pesos menos 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 ahora hay que buscar unas fuentes para el que tiene capacidad de pago pues lo pague ahora cuántos no vaya a creer que cuántos le voy a dar una cifra para que usted se va a quedar aterrado y métalo en esa apuesta de la que usted ahora habló encontramos 12 mil personas naturales 12 mil que se ganan más de 50 millones de pesos mensuales 12 mil si señora y no tributan o tributan con el 2% es que esto es muy fácil aquí hay que luchar contra la evasión y eso es una cosa esos son los 12 mil que se comen una langosta dos veces al año es que es la pena me entiende no estoy de acuerdo 12 mil señores que están ganando infierno de plata y que tributan eso esos son detrás de los que hay que ir son los que están haciendo elusión evasión y eso son estoy de acuerdo en eso pero ahí empezamos a buscar y no es porque no me gusta la langosta y no 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 me gusta el salmón tampoco he podido con el salmón no 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 que le guste la yuca grandeza con el IVA pero vuelvo y digo entonces no entonces empezamos y es ese discurso que suena como muy bonito no entonces vea esto sí pero a estos no entonces para que los que comen salmón si van a pagar IVA y uno se pone a buscar cuantos comen salmón Nacho pero es que si yo también estoy de acuerdo con eso Nacho porque es que de a poquito a poquito digamos que no comenta los colombianos pero de a poquito a poquito pero a usted no le parece que mientras desenredan todo ese costal de anzuelos esta reforma se va a demorar entonces 20 años no ya la tenemos que comen los ricos y que comen los pobres ya la tenemos desenredada 25 productos los básicos los de la canasta básica los excluimos no llegamos a los 80% no es la cantidad de derivados que salen de la no llegamos al 80% de la canasta pero que lleguemos al 60% al 65% y hay otra cosa claro o sea si va a haber IVA y hermano ya este hombre lo tiene claro ya está organizado es que IVA siempre hay o ya hay no por eso pero ya vemos que si va a haber más IVA no pero más IVA para unos bienes productos y servicios que ya no recaerán con el peso que caerían sobre la clase media como cuando le saquemos esta porción de productos que son los que más la afectan pero ahora Nacho es que IVA siempre va a haber porque hoy lo hay es que hoy tenemos el 53% entonces IVA tendrá que haber pero no con las dimensiones que se han pensado y siempre hemos hablado de lo malo pero no hemos dejado hablar de lo bueno usted no sabe que esta reforma tributaria le baja a las empresas claro que por ahí hay un senador de pelo blanco que dijo que eso es para las transnacionales hombre que engaño a la opinión pública el 90% de las empresas en Colombia son micro medianas y pequeñas y les vamos a bajar el impuesto sobre la renta del 33 al 30 para que no sigamos siendo uno de los países menos competitivos del mundo donde le cobramos más a los empresarios generar empleo es una proeza vamos a empezar a aliviar esa carga y que tal les eliminamos el impuesto al patrimonio del todo y les bajamos la renta presuntiva y les diseñamos un sistema simple de tributación el que facture entre 0 y 2 mil 600 millones de pesos con una tarifita entre el 2% y el 13% paga renta IVA impuesto a industria y comercio lo legalizamos buscamos la formalización la reforma tiene cosas buenas no las tendrá todas perfectas lo malo es lo que vamos a tratar de hacer en el congreso de corregir ¿puedo preguntar? claramente la ley de financiamiento uno la ve que está muy hecha desde los técnicos y no desde los políticos y por ejemplo una gremiación como ANIF dice y yo comparto que el gobierno está dilapidando su capital político con ese proyecto de ley de financiamiento ¿estamos de acuerdo? yo estoy de acuerdo está jugando es que todo gobierno este el anterior el que va a venir haga que presente un proyecto de ley de financiamiento de pensiones de sistema general de participaciones de una reforma política de lo que quiera está jugándose parte de su patrimonio político todo es que toda ley que se presente todo acto legislativo tiene un costo político la diferencia está es que tan menor es el costo político que yo soy capaz de asumir y hay gobiernos que lo asumen distinto pero hay un gobierno por ejemplo que recientemente subieron el IVA del 16 al 19 y son los mismos que hoy están diciendo de que por favor ¿cómo hacemos eso? y no lo vendieron mentirosamente se lo subimos tres punticos no por Dios lo subieron el veintipico por ciento es que es la trampa que nos hacen entonces vamos a tener unos productos que cuánto van a subir no 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 eso no es una subita del IVA de tres punticos no lo subieron de 10 a 10 por Dios una barbaridad total ¿qué hizo eso? deprimió el consumo la gente con el mismo ingreso no podía consumir ¿y usted cree que lo que va a pasar en la actualidad de subir el IVA con tanta economía informal no va a pasar lo mismo no va a deprimir el consumo completamente y aumentar la informalidad y la inflación también la puede aumentar precisamente para la informalidad la única estrategia no es la tributaria cuando usted le dice a un informal venga no tenga es que a veces la gente es informal porque el Estado quiere porque usted volverse formal cámara de comercio superintendencia ventanillas industricomercio usted se le dice no pues es que yo donde me metí a la selva Iván Duque está diciendo no venga una ventanilla única pero vamos a ver si todo eso se traduce lo que pasa es que usted lo ha dicho es que Iván Duque no ha cumplido 90 días y ya le estamos exigiendo como si fuera Santos terminando a mí me llama mucho la atención con todos esos gastos del posconflicto 130 billones de pos en 10 años 13 billones de pos cada año y eso metan y nadie decía nada y todos tranquilos y llega Duque en 90 días y ya lo quieren sacrificar porque se fue contra la clase media es que esto no es ir rastro pero con toda con la clase media clase media y baja porque si una persona una familia de dos salarios mínimos es clase baja obviamente aquí entiende que no clase media pero de qué manera en muchas ocasiones nos dicen a nosotros que lo van a devolver pero nadie sabe de qué forma lo van a devolver pero venga antes aclaremos cuál va a ser el tope porque es que que dos salarios que el salario mínimo que por el grupo familiar al fin cuál es la cifra la población colombiana se dividió en 10 deciles 10 grupos el grupo más alto es el décimo y el más el más digamos el más pobre es el 1 se le va a devolver a los 1 2 y 3 eso llega a 4.3 millones de dólares le va a llegar un chiquecito como hoy se le traslada a las familias en acciones que hay 2 millones y medio de mujeres casi todas mujeres para bien de esta sociedad tienen un compromiso de que sus hijos estudien se nutran cada dos cada mes a 2 millones y medio de mujeres les llega un aporte ¿cómo les llega? hoy el sistema financiero al menos 29 millones de colombianos tienen un producto financiero y quienes no lo tienen existen los giros postales que están en casi todo el país yo no voy a decir los nombres porque pues esto es un programa y eso se vuelve un comercial pero aquí hay unas empresas especializadas en eso entonces a los adultos mayores que son 1.600.000 también les llega eso está determinado y calculado que le va a llegar un cheque anticipado de 51.300 pesos el de Siluno el más pobre con la reforma como está sin quitarle los productos de los que yo hablaba ahora va a pagar 26.000 pesos y le van a mandar 51.300 antes va a tener un excedentico que para una persona dice eso no es nada pero para una persona muy pobre es muy importante ¿durante cuánto tiempo se hará esa devolución? durante siempre durante siempre firmado ahí en marzo en piedra pero ya en marzo durante siempre porque usted no se queda pobre toda la vida que trasciende la venta y cómo van a robar eso sería lo maravilloso que salga la gente durante siempre mientras esté en esa condición ahora podrá venir otra ley que cambie eso entonces yo no le puedo decir a usted que le firmo sobre piedra a no ser que sea una piedra como en la que Santos firmó no crear impuestos en esa misma piedra yo sí firmaría bueno aparte de eso y qué pena Germán el programa de familias en acción es un programa que tiene toda la buena intención del mundo pero que en muchas ocasiones y en muchas partes del país no ha funcionado y le digo lo siguiente porque tiene un requisito de tener al estudiante a su hijo estar cursando un curso y tener ahí estudiando ya sea cualquiera pero cuál es la situación muchas de esas mujeres o de los padres de familia reclaman el dinero y se lo gastan en la tintura en el blue jean en los zapatos la sacan del programa ahí es donde yo voy cuál es esa verificación enorme enorme tiene una vigilancia enorme son muchas las que salen por esos conceptos de los que usted acaba de decir pero déjeme decirlo por las minorías uno no se puede guiar es que uno no mata el perro para matarle las pulgas es que la gran mayoría y las personas del campo de las zonas más alejadas la gran mayoría lo hacen bien son unas madres es más la condición de mujer le impide que teniendo un dinero que tiene que controlar para la educación y la nutrición de sus hijos vaya a hacer otra cosa son mínimas las que hacen eso ahora si me pregunta usted hablaba de no golpear tanto a las empresas esperando que eso genere más empleo y otra cantidad de beneficios pero uno se vuelve escéptico con eso es decir le rebajan todos esos impuestos a las empresas y a ver la generación de empleo será que si se da esa generación de empleo será que si se dan todos esos beneficios cuando se benefician valga la redundancia esas empresas con esas disminuciones pues es una cosa las cifras las cifras demuestran que cuando nos volvemos competitivos nosotros en Colombia hay un indicador del Banco Mundial que llaman el Doin and Business donde perdimos 22 puestos en 4 años y eso es cuando uno pierde puestos es que se hace menos competitivo cuando la empresa es más competitiva y generar empresas sea menos tedioso la economía crece nosotros no podemos seguir creciendo con una economía al 1.8% nunca vamos a salir del estado entre una economía de ingreso medio a una economía de ingreso alto nosotros tenemos que poner a crecer esta economía al 4 o al 5% cuando una economía crece todo el mundo se favorece la gente es difícil hacerle entender esto pero a los oyentes y a los televidentes mejor cuando la economía está bollante hay más dinero circulando hay más opciones más oportunidades mire hace apenas unas decenas de años Corea del Sur era más pobre que nosotros y hoy tiene 5 o 6 veces nuestro ingreso per cápita vean Nacho como estamos tan cortitos de tiempo y hay varios temas por tocar hoy se conoció una propuesta desde el centro democrático de una prima de 359 mil pesos para los que menos ganan entiendo yo que hay menos de 3 salarios mínimos explíquenos eso como funcionaría que son dos veces al año en marzo y en septiembre el presidente Uribe expresidente Uribe para que no vaya no ir a lesionar ahí ningún porque es expresidente no de acuerdo pero hay mucha gente a los expresidentes mucha gente se los encuentra y le sigue diciendo presidente no solamente Uribe a muchos en todo caso el expresidente Uribe propuso propuso realmente aumentar el salario mínimo por una sola vez en forma extraordinaria eso pues los empresarios hacen sus cálculos técnicos porque eso tiene incidencia en pensiones en primas en cesantías en mil cosas y esa propuesta pues no ha merecido como el estudio suficiente y ahora han propuesto tener una prima excepcional especial para dinamizar la economía para darle más capacidad de compra es que si usted la economía la empieza a mover por la vía del consumo pero esperando pues que la gente consuma también lo de la industria nacional porque si la vamos a hacer para que produzcan lo que traen de China pues entonces nada hacemos pero eso no afecta a la generación de empleo y más en un país donde solo el 42% del empleo es formal se lo ha escuchado un colega y a ese colega yo le quiero decir que no en Colombia hay 22 millones de colombianos ocupados de los cuales 11 son formales o sea el 50% porque es que a veces nosotros mismos nos latigamos que es que el 42% es el 50% comprobado claro pues que el DANE ha perdido un poquito de credibilidad cuando le quito un millón de la ventana a Medellín pero bueno en todo caso en todo caso si usted dice algo que es cierto pues cuando se hace más costoso generar empleo pues el empresario tiende a crear menos empleo pero le hago esta pregunta si excepcionalmente le da una prima a sus trabajadores que a donde la van a llevar o al consumo o al ahorro y si la llevan al consumo que le pasa a las empresas venden más o venden menos en el papel venden más entonces si venden más también van a generar eso lo deberían hacer siempre entonces para dinamizar el consumo no pero no siempre no siempre porque eso también tiene condimentos inflacionarios hermano es que la economía mire es que la economía no es una ciencia exacta si el día que la economía sea 2 por 3 igual a 6 eso se acabó usted ve aquí economistas que pronostican seis meses y a los otros seis meses se encargan de explicar por qué no se cumplieron sus pronósticos porque esto es como como al pálpito pero por supuesto que si se dinamita el consumo es como cuando usted le da el start a un carro que tiene una batería mala y le prendió y ya la acelera y la acelera si lo volvió a dejar a pagar ahí tiene que empujarlo doctor Oscar Darío pero eso no es una propuesta populista no es que toda propuesta puede tener una buena intención y alguno lo leerá como populista pero es que es una promesa de campaña entonces lo populista fue la campaña no le vamos a discutir no, no, no es lástima que se me acabó el tiempo con el retraso de su vuelo tendré que volverlo a invitar tendré que volverlo a invitar me cogió la noche queda uno con muchos insabores o sea somos un país de reformas tributarias a millones cada vez que se necesita una reforma hay que hacerla casi que una por año Nacho y cómo saber qué esta sí va a hacer que no estamos en la misma él lo ha dicho 20 reformas tributarias le han tocado a la porque en la teoría funciona bien pero en la práctica 20 reformas eso sí Nacho como para decirlo en beneficio no es el único país pues Trump acaba de hacer una pero la situación económica es muy diferente es que todo lo que vivimos aquí es único en el mundo no esto se está viviendo la corrupción los políticos todo esto se está viviendo en muchas partes del mundo yo hablo mucho de estas primaveras árabes y creo que en Colombia y cuando digan los políticos digan también el sector privado que es que la corrupción no es depositaria de un sector y la gente sigue con ese sin sabor entonces sigo vendiendo gaseosas cantidades y por qué no tienen ya no porque ya lo tienen que sí lo tienen y todo el mundo entiende por qué no por qué los bancos ganan y ganan y José ha quedado una respuesta de que ganaron 350 mil millones de pesos y ganaron esto y unas cosas gigantescas son los únicos que ganan y ganan y ganan y la gente sigue preguntándose por qué por qué mientras más ganan menos vamos a acomodarlos yo tengo una propuesta para el sector financiero para esta reforma para ponernos a pagar un poquito más por ejemplo las operaciones entre los bancos se llaman operaciones interbancarias y cuando ellos hacen operaciones entre ellos eso tiene una comisión un costo y ese costo no tiene IVA y ya estarán pensando lo que yo estoy pensando y no se lo trasladan al usuario claro que si se le pone un costo más termina de enfrentar los intereses pero nunca pierden nunca pierden los bancos lo voy a volver a invitar con el señor de pelo blanco aquí para que tengamos una garrotera bien buena eso es válido el doctor que aquí ha estado sentado en esta mesa vea yo quedo con un sin sabor y lo mando a usted con un mensaje yo estoy cansado yo trabajo para esta empresa trabajo para el banco y ahora estoy trabajando para ustedes somos empleados del gobierno recibí una prima y ya va a tocar uno decir viejito guarde la prima porque la primita las dos primas quedaron para pagar impuestos y para eso esa plata usted ya no la va a ganar guárdela porque eso se quedó fue para el gobierno nos volvimos empleados no porque las personas naturales en materia del impuesto sobre la renta es a lo que usted se refiere de su prima van a conservar los mismos criterios de hoy no se les va a aumentar sino a los que obtienen unos ingresos mensuales muy superiores al promedio es decir más de 40 millones de pesos pero yo creo que no se refiere a la renta sino al IVA no a la renta cuando habla de la prima es la renta no 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 está diciendo que eso es lo que le toca pagar de impuestos pero si usted se refiere al IVA le voy a decir si pasara el IVA como está hoy una familia de clase media pagaría más o menos según los cálculos que no ha dado el ministerio de Hacienda 1200 pesos diarios o sea no son pues porque yo creo que la prima suya sea eso es que no es el único impuesto es que no es el único impuesto pero es que usted no me está diciendo venga es que el año pasado se lo subí tres puntos entonces su mercado el año pasado subió y a usted probablemente no le incrementaron el salario con lo que a usted le subió el IVA y entonces y usted va a leer opuesto y el gobernador de Antioquia que necesitaba financiarse dijo cobremos mil pesitos más de eso y la gasolina para arriba usted tiene razón en eso en qué sentido que suben más las cargas tributarias que lo que suben los salarios en eso puede tener toda la razón tiene la razón entonces yo empiezo a sumar de aquí para atrás y cada vez que me alcanza y que suben los servicios públicos todavía tengo ellos en la universidad y vaya usted y cuánto suben la universidad suben un dineral eso no lo costó yo la Nacho no, no entonces Nacho es muy pinchado porque los tiene empleados pero hombre sí los tengo ahí porque en la pública no hay como entrarlos y sabe cuál es el problema doctor Pérez esos colegios privados que como no son como se llama sin ánimo de lucro entonces ahí tienen unos beneficios particulares y casi y beneficios tributarios claro que sí y claro casi que los padres de familia son los que ayudan a construir el colegio porque vaya las boleticas aquellas y los materiales para construir la acción yo soy capaz de hablar de la reforma tributaria nacional pero no del municipio de Medellín no, no, no totalmente no es una cosa de las empresas públicas y de los servicios ¿usted cree que sí va a pasar? no, no, no yo creo creo que puede pasar con una tranquilada de normas muy bien y nos vamos a ver cuál será la trasquilada habrá que hacer ese análisis de trasquilada ¿usted cree que esa primita adicional o subir el salario en más porcentaje también va a pasar? ¿o pasa trasquilado hacia abajo? yo creo que la primita puede pasar y se me olvidó decir ahora una cosa cuando usted habló del senador de pelo blanco se me olvidó decir que el 90% de las empresas el 90% o sea no es cualquier en Colombia son micro pequeñas y medianas eso sí lo que no son las transnacionales obviamente no es el centro pero ya lo hemos dicho y también una cosa de 100 empleos que se generan en Colombia 100 15 los genera el sector público 85 el sector privado así es muchas gracias por habernos acompañado muchas gracias a ustedes breve pausa traeremos cuando tengamos más tiempo lo volveremos a traer y armar este debate tan importante vamos a hacer una pausa y más información a quien nos cogió la noche el cuerpo de una mujer una mujer de aproximadamente 30 años de edad aún sin identificar fue encontrado muy cerca al CAI de la Macarena en Medellín según el reporte oficial el cuerpo de esta mujer tenía señales de asfixia mecánica y golpes con objeto contundente en horas de la madrugada de este jueves fue encontrada una mujer muy cerca del CAI de la Macarena quien según las primeras investigaciones habría sido golpeada hasta la muerte y además presentaba signos de asfixia mecánica si desafortunadamente en inmediaciones de la plaza de Toro de la Macarena en horas de la noche por información de un ciudadano que transitaba por el lugar informa a la gente de información del CAI en donde observa un cuerpo tendido se acude inmediatamente al lugar se trata de una mujer de aproximadamente 35 años de edad que hasta el momento no se ha podido identificar presenta algunos golpes con arma contundente y signos de estrangulación La víctima no fue identificada por los agentes judiciales en el sitio simplemente confirmaron que no se trataría de un habitante de la calle El presidente de la organización indígena de Antioquia José Leonardo Domingo denunció amenazas de muerte en su contra dice el líder indígena que las amenazas las está recibiendo a través de mensajes de WhatsApp Bueno efectivamente en los últimos 10 días nuestro representante legal de la organización ha recibido una serie de amenazas por mensajes de textos a su celular amenazando a él a su vida a su familia y a lo que a él ha venido liderando en nuestra organización lo cual la organización indígena rechaza rotundamente esta serie de amenazas que ha venido sufriendo nuestro representante Después de un mes de entrada en vigencia el decreto que permite el decomiso de la dosis mínima en Colombia en el Valle de Aburrá se han incautado apenas 2.000 dosis entre marihuana y cocaína nosotros nosotros en estos dos meses tenemos la incautación de 2.186 dosis y se han hecho el mismo número de comparendos recordemos que estos comparendos y estas incautaciones se hacen en vía pública y es por código nacional de policía y por la resolución nosotros hacemos una pequeña pausa pero en segundo regresamos con mucha más información en Cosmovisión Noticias A partir de hoy hasta el próximo 16 de diciembre un bus de la Secretaría de Hacienda de Medellín recorrerá las calles de la ciudad el objetivo es brindar asesoría a los contribuyentes sobre temas tributarios en la página web estamos subiendo toda la información del bus pero adicionalmente vamos a arrancar en la comuna del poblado vamos a estar allá ubicados y vamos a estar entregando información debidamente en cada comuna en la medida en que nos vayamos acercando a cada una de estas este bus iría más o menos hasta el 16 de diciembre y pues fue una estrategia desde la Subsecretaría de Tesorería muy innovadora muy disruptiva para efectos de poder tener mucha más cercanía con los contribuyentes pero adicionalmente reitero ponerse la fácil para efectos del recaudo y para efectos del pago de los impuestos pues mire la potencialidad siempre va a estar en los que facturamos y en Medellín facturamos 750 mil contribuyentes de predial y más o menos 80 mil de industria y comercio entonces esa es la potencialidad y yo creo que es un universo bastante representativo que amerita todos los esfuerzos por parte de la Secretaría de Hacienda en aras de cambiar ese tema de pereza fiscal a un tema de inteligencia fiscal La banca colombiana se abre al futuro comenzó un plan piloto con una oficina de una entidad bancaria en la ciudad de Medellín que se ajusta a las tendencias internacionales esta oficina no tendrá restricciones para el uso de internet ni de teléfonos celulares y también tendrá espacios interactivos Ir a un banco para muchos es un dolor de cabeza esperar no poder usar su teléfono celular dejar a su hijo en casa será cosa del pasado estas entidades empiezan a transformarse y lo que empezamos a ver y lo que empezamos a ver es que los clientes hoy todo el tiempo están hiperconectados todo el tiempo están en vivo y en directo en tiempo real conociendo lo que está pasando y las sucursales no pueden ser ajenas a esto y esta sucursal además incorpora unos elementos de nuestra propuesta pero también entendemos que nosotros no solo satisfacemos necesidades financieras sino también necesidades no financieras de nuestros clientes y aquí empezamos a combinar temas como tener un café un café muy orientado a que el cliente viva una experiencia distinta que la espera sea una espera más tranquila de disfrute que viva momentos de familia y por eso hay espacios para los niños ahora no será necesario quien te ayude a pagar una factura o realizar cualquier trámite bancario así serán las entidades financieras del futuro que está muy enfocado y su filosofía es el ahorro del tiempo para las personas hacer fácil la vida hacer las transacciones de manera rápida de manera fácil y todas las transacciones que una persona quiera hacer las puede encontrar en el mundo express y allá encontramos algo innovador y es el cliente cuando viene a una sucursal nunca puede comer no puede tomar ahí le brindamos la posibilidad de comprar en una vending machine esas cositas que él quiere para tener una espera mejor o que se quiso tomar algo ahí lo puede obtener por el momento solo hay un banco de este tipo en el país y está ubicado en la ciudad de medellín dependiendo de la experiencia se espera que en algunos meses los nuevos cajeros se tomen colombia en caso de querer otra vivienda busca primero en masificados.com o en los clasificados impresos de el colombiano publica tu clasificado impreso y digital en el 339-3333 o en las oficinas del colombiano encuentra casa carro empleo y todo lo que necesites en masificados.com El presidente de Bancolombia no está de acuerdo con la propuesta del senador Álvaro Uribe Vélez de aumentar la prima de los trabajadores dice el presidente de Bancolombia que primero hay que formalizar el empleo en Colombia para garantizar las prestaciones sociales de los trabajadores Yo tengo una visión y es que el gran tema en Colombia es la formalización laboral yo creo que lo que hay que trabajar es para ver como incorporamos a la formalidad a muchos trabajadores que hoy no lo están y ese tiene que ser un propósito nacional como llevamos a personas a que se formalicen y a que tengan sus prestaciones de manera adecuada y a que tengan posibilidad de aportar para pensión que hoy más del 50% de los colombianos que trabajan no tienen esa oportunidad yo llamaría la atención de que deberíamos trabajar en esa dirección en ver cómo formalizamos más a ciertos trabajadores que hoy no tienen ni el salario adecuado ni tienen las prestaciones en lugar de aumentarle el ingreso a quienes hoy están formalizados Representantes de la banca en Colombia opinan que la ley de financiamiento o reforma tributaria que se debate actualmente en el Congreso debe generar equilibrio y conllevar a una economía más sólida Sí, claro ese es fundamental y es que una economía sana creciendo es beneficiosa para todos hay un concepto que es errado y es que la economía positiva es positiva solamente para las empresas y es positiva para todos entonces ese criterio de que ayudar a crecer la economía y en eso las empresas somos fundamentales y cuando invertimos más y cuando tenemos más actividad ayudamos a que crezca la economía y eso tiene un beneficio social enorme entonces no se puede ahí rápidamente concluir que cuando hay un beneficio para las empresas se afecta el resto gana el resto porque las empresas somos el motor de esa economía y generamos inversión y eso genera bienestar social y así llegamos al final de esta emisión de Cosmovisión Noticias a todos ustedes muchas gracias les deseamos una feliz noche de Cosmovisión Noticias de Cosmovisión Noticias